Bien, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar hoy día del principio de manejo quirúrgico en niños. Bueno, como ustedes ya vieron, yo soy Matías Sepúlveda, soy traumatólogo acá de Valdivia. Bien, nosotros tenemos que tener en consideración que la mayoría de las veces la fractura es una lesión que es evidenciable y registrada. Por lo tanto, es una de las pocas enfermedades que nosotros desde un principio vamos a tener un registro de ella, desde su inicio. Y eso significa varias cosas. Significa por una parte que no nos vamos a estar enfrentando solo a una enfermedad, sino que nos vamos a estar enfrentando a un registro que va a ser desde ya conocido por los padres, quienes van a ser los que van a estar más preocupados la mayoría de las veces. Y esta preocupación es lógica, tanto por la angustia de tener a un hijo que uno no lo puede socorrer mayormente en ese minuto, como la incertidumbre de cuál será el resultado final de esa lesión. Y, por otra parte, casi siempre veremos la cara sonriente, ¿cierto? La mayoría de las veces, una vez que uno ya calmó el dolor de los pacientes, que, digámoslo sinceramente, la gran mayoría de los casos es un buen paciente, casi siempre. ¿Cuál va a ser nuestra meta de tratamiento? Tanto en el manejo quirúrgico como en el manejo conservador, nosotros nos vamos a preocupar de dos cosas. De lograr un eje funcional, perdón, un eje adecuado que nos permita una función correcta de la extremidad. Y, además, lo otro que nos vamos a preocupar habitualmente es que evitemos tener una alteración que, si bien muchas veces puede que no nos provoque una alteración funcional, puede provocarnos alteraciones estéticas, como es un cúbito varo. Y, entonces, ¿cómo va a ser nuestra decisión de manejo? Podemos pensar en un manejo conservador, como habló la doctora Birra, o inclinarnos hacia el manejo quirúrgico. ¿Y qué nos va a hacer tomar la decisión? Muchas cosas. Primero que nada, uno sabe y escuchaba la frase de que si juntan a tres médicos, ¿cierto?, para dar su opinión sobre un tratamiento, podemos tener tres opiniones distintas. Y eso va a estar, puede que ninguna de esas opiniones sea equivocada. Cada una de esas opiniones va a estar fundada en algo. Y ese algo, en el fondo, es nuestro proceso de aprendizaje, que viene a través de estos cursos o lo que leamos nosotros en toda la evidencia publicada. Y, ¿cuál va a ser nuestra evaluación de si esto fue una buena decisión? El resultado. Por lo tanto, no se trata de andar persiguiendo al paciente que uno quiere operar, sino que pensar en que uno tiene que llegar a una función, a un eje adecuado con lo que uno hizo. ¿Y cómo pensamos en eso? Buscando, para tomar la decisión de realizar un tratamiento quirúrgico, la solución más eficiente para un resultado óptimo y que, idealmente, nuestro primer procedimiento terapéutico sea el definitivo. Es decir, si nos basamos en estos tres puntos, nosotros vamos a estar haciendo una buena indicación de un tratamiento quirúrgico. Bueno, hay lesiones que, de por sí, nos dan una indicación de entrada de que son de manejo quirúrgico. Como son aquellas lesiones que requieren un apoyo para que el paciente sobreviva o que presentamos extremidades en riesgo. Es así como las lesiones del anillo pélvico inestables, las fracturas expuestas o con segmentos flotantes, ¿cierto? Con fracturas, por ejemplo, en fémur y tibia. O zonas en las cuales la extremidad crea un riesgo de una secuela funcional grave. Como son, por ejemplo, las fracturas de cadera que llevan consigo un riesgo vascular óseo. Por ejemplo, tenemos un niño de tres años que mete la mano en la centrífuga y tenemos una fractura espiroidea de húmero más una fractura con minuta supracondilia más una fractura expuesta de antebrazo. Es decir, tenemos una extremidad en riesgo por la alta conminución y además por encontrarnos con un segmento que está flotante. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra opción de tratamiento? Habitualmente nosotros realizamos un manejo lo menos invasivo posible, pero claramente la indicación va a ser quirúrgico. Y es así como la estabilización, ¿cierto? Tanto con enclavado endomedular como con fijador externo son una excelente herramienta para el manejo de las fracturas en los niños. Y ahí vemos al niño a las seis semanas posoperado cómo se encuentra el proceso de consolidación, que es nuestro principal aliado para la reparación de este tejido y para nuestra decisión terapéutica. Y con el apoyo cierto que siempre le dan los niños a uno de una carita sonriente. Y su función a los cuatro meses. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta? Eje adecuado, con una buena función, sin alteraciones estéticas. Otras lesiones que son de indicación quirúrgica. Aquellas lesiones articulares que uno sabe que si no las trata van a alterar la función. Principalmente fracturas de antebrazo, en aquellas que son convergentes o con rasgos muy inestables. Fracturas de cóndilo de los dedos, de las falanges, en las cuales uno sabe que por la anatomía que tienen van a tender a desplazarse dentro de los primeros diez días. O fracturas intraarticulares. Por ejemplo, tenemos una niña de cinco años que se cae jugando en un sillón y presenta los diagnósticos de fractura de cóndilo humeral más una luxofractura de montella. Las reducciones de tratamiento. Habitualmente, este tipo de fracturas requerimos, como son fracturas articulares, una reducción lo más anatómicamente posible y lo realizamos en forma abierta. Y ahí vemos cómo se realiza la reducción de la fractura de cóndilo más una reducción ortopédica de la luxación. Y el resultado definitivo. Siempre pensando en la función y, en segunda mano, la estética. Otras lesiones que son de indicación quirúrgica son aquellas lesiones que pudieran uno pensar que puede hacer un tratamiento con una inmovilización, pero que nos queda la duda de si esa inmovilización va a ser suficiente para mantener la estabilidad. ¿Cómo son fracturas a nivel de la fisis distal de fémur? Que nosotros sabemos que si tiene un poco movimiento va a seguir dañando la fisis. Lo habíamos dicho, las fracturas subcapitales de las falanges o fracturas a nivel de la cadera a nivel proximal que las fuerzas musculares son difíciles de contener en un yeso o a una edad que los yesos son difíciles de tolerar. Por ejemplo, tenemos un niño de 10 años que sufrió un golpe directo y tiene una fractura metafisiaria del fémur distal en una zona de un defecto fibroso metafisiario. Y nuestra opción de tratamiento, lo menos invasivo posible, un enclavijado endomedular elástico estable, anterógrado, con una buena evolución en el tiempo, más o menos al año, ¿cierto? Con una excelente función. Ahora, existen también lesiones que nos producen o que conllevan un riesgo de no unión o de mal unión. Principalmente, las fracturas de condilumeral son las fracturas en niños que presentan mayor riesgo de no unión. Y en esas tenemos que pensar nosotros en entrar con un manejo quirúrgico. Y las fracturas de cadera y las fracturas de húmero distal, en los cuales el proceso de remodelación es muy escaso, por lo tanto, nosotros tenemos que lograr un resultado lo más anatémicamente posible desde entrada. Tenemos un niño de 13 años que tiene una fractura de cadera derecha y nuevamente aquí tenemos que pensar en una reducción anatómica, funcional y lo más estable posible para lograr un buen resultado a largo plazo, o a mediano plazo, por lo menos. Y finalmente, las fracturas fisiarias o fracturas articulares desplazadas que tienen riesgo de que si quedan inestables o que quedan abiertas pueden presentar incluso puentes fisiarios que nos van a llevar a una alteración durante el crecimiento. Por ejemplo, tenemos un niño de 14 años que sufrió un dolor intenso durante un partido de fútbol en el cual presentamos una fractura Salter-Harris 3 de la tuberosidad anterior de la tibia. Y aquí tenemos una indicación de manejo quirúrgico. Si uno se fija, incluso ve un rasgo intraarticular a ese nivel. Realiza la reducción abierta, verificando la reducción del foco de fractura y dándole la mayor estabilidad posible. ¿Cómo realizar nuestro manejo quirúrgico? Bueno, lo que estábamos diciendo en un principio. Aprovechar las ventajas de la consolidación o de la curación en realidad del hueso. Tanto la etapa inicial como la etapa de remodelación. Cosa de que cualquier método nos permite una rápida consolidación la mayoría de las veces y cualquier defecto va a ir mejorando con el tiempo si es que la edad lo permite. Evitar una invasión innecesaria. Es decir, si nosotros vemos que la fractura no está estable por el método que estamos pensando utilizar es porque quizás ese no es el método indicado. Y tenemos que replantearnos que lo que estamos haciendo es correcto. No terminar con agujas que sabemos que están solamente en forma decorativa y es el yeso el que está haciendo la estabilización. Utilizar osteosíntesis que sean adecuadas al tamaño. Nuestros grandes aliados son las agujas de Kirchner las cuales vienen en múltiples diámetros por lo tanto lo podemos usar muchas veces en muchos eventos. Por suerte en los últimos 10-15 años ha existido un desarrollo de osteosíntesis para niños de tamaños adecuados como vemos placas para fracturas de cadera por ejemplo o de fémur distal y nuestro otro gran aliado que es el enclavado de un numeral elástico estable que respeta la fisis con una excelente estabilidad. ¿Qué precauciones tenemos que tener cuando utilizamos algún método de osteosíntesis en los niños? Con las agujas de Kirchner idealmente que sean lisas cosa que dañemos lo menos posible la zona de por ejemplo el cartílago oficiario. Cuando atravesamos el cartílago oficiario realizar el menor número de perforaciones posible. Uno sabe que muchas veces hay casos que tienen dos agujas pero esas agujas pasaron 10-15 veces y eso puede producir un puente oficiario que a lo largo nos traerá mayores problemas que la misma fractura. Si usamos agujas a nivel de la fisis nuevamente que sean lo más central posible. Cuando las agujas pasan por la parte más periférica actúan como una verdadera fisiodesis y puede dejar un pequeño puente que también nos puede traer problemas a futuro. El menor diámetro posible en relación al hueso tratar de que el retiro de estos sea las dos o tres semanas para evitar una mayor vascularización de la zona de la aguja y que nos produzcan puente y habitualmente estas agujas nosotros tenemos que protegerlas con un yeso porque no nos dan una estabilidad adecuada por sí sola. Con los tornillos lo ideal, nosotros los usamos mucho en fracturas de tobillo es que estas vayan paralelas a la fisis cosa que las fuerzas de carga no produzcan una deformación fisiaria. En el caso de que usemos algunos tornillos transfisiarios lo mismo, que estos sean lo más centrado posible idealmente usando tornillos canulados que los podamos insertar con el menor número de intentos posible. Y también, si los usamos a nivel transfisiario realizar el retiro precoz. Una gracia que tenemos con el tratamiento quirúrgico es que nosotros logramos que el paciente vuelva a una vida activa y que tenga una rehabilitación precoz. Y esto lo vemos, por ejemplo, en una paciente con fractura de fémur que a las cuatro semanas llega al consultorio caminando, apoyando algo que no lo creeríamos sin bastones en un adulto. En resumen, nosotros tenemos que indicar un manejo quirúrgico aprovechando las ventajas del tejido oseo pediátrico a través de la mínima invasión necesaria respetando la fisis pero teniendo en cuenta que tenemos que llegar a un resultado funcional en el menor número de procedimientos y con la mejor calidad estética. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.